Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer las riquísimas, las deliciosas empanadas de maíz trillado amarillo. Uy, las originales, las ricas, deliciosas y con este delicioso ágil. Comenzamos con la preparación. Para iniciar con la preparación de las ricas arepas y empanadas de maíz trillado, primero debemos lavarlo para quitarle toda la pelucita que él tiene. Entonces se lava bien y después de que esté bien lavado, ahí sí lo dejamos en una taza plástica o una refractaria en remojo por 12 horas como mínimo. Ya hemos agregado o añadido a la taza el kilo de maíz lavado, ahí va un litro de agua y le vamos a agregar 5 litros de agua. Ahí van 2, aquí va el tercer litro de agua hasta que terminemos con los 5 y lo dejamos durante 12 horas como mínimo. Si lo pueden dejar 24 horas, mucho mejor. Ya en la taza están los 5 litros de agua con el kilo de maíz trillado. Ya han pasado las 12 horas y vamos ahora a proceder a poner a cocinar en la misma agua el maíz en olla a presión, hasta que este esté al dente, no tan blandito sino al dente. He agregado el maíz trillado, remojado en la olla a presión y ahora voy a vertirle el agua. La hemos destapado y vemos que está al dente. Es el momento de sacarla, dejarla enfriar para proceder a molerla. Lo vamos colando para que escurra bien, que ya no gotee nada y ahí sí lo colocamos sobre una bandeja para que él se enfríe. Lo hemos extendido en una bandeja para que se enfríe y poderlo moler frío. Yo voy a utilizar dos bandejas porque no me cupo el kilo de maíz trillado en una sola. Empezamos a moler el maíz trillado, que ya está frío. Seguimos moliendo y así hasta que terminemos. Y vemos como va quedando molida la masa de maíz trillado. Vamos a comenzar a revolver, a mezclar el relleno de las empanadas. Aquí en este caso estoy utilizando 500 gramos de carne en polvo, 3 huevos cocidos y picados, media taza de sofrito, de cebolla punca larga, tomate y cebolla cabezón. Mezclamos y con esto vamos a rellenar las ricas empanadas de maíz trillado. Ustedes pueden rellenarla con pollo, con carne mechada, con pescado, como quieran. Este fue mi relleno preferido para esta ocasión, pero les guste. Vamos a mojar un poquito el plástico con agua, porque si es con aceite se nos puede partir la harina. Vamos haciendo la bolita de masa, la ponemos sobre una pataconera, volteamos la bolsita que está húmeda, cerramos la pataconera y la apretamos lo más que podamos. La abrimos, destapamos, le ponemos dos cucharaditas o dos cucharaditas y media, dependiendo del tamaño que ustedes quieran. Cerramos, unimos y con una refractaria, una taza plástica, una copa, tamaño que ustedes desean, le hacemos el corte, la levantamos, le retiramos el excedente, unimos y nos ha quedado la rica empanada. Con el aceite caliente agregamos la primera empanada. Luego agregamos la segunda empanada. Como ya está todo cocido, la masa y el relleno, lo de adentro, lo que queremos es un doradito bonito en la masa, entonces no hay que dejarlas mucho tiempo, sino hasta que ellas se doren, a término medio-bajo. Bueno, ahora vamos a probar las ricas empanadas de maíz trillado. ¡Divina eso! Amigos, deliciosas, crocantes por fuera y muy suaves por dentro. Anímense a prepararlas. Y miren la ricura de empanadas de maíz trillado, ¡qué cosa tan rica! Gracias por acompañarme y los espero en una próxima receta.